Bienvenidos a la clase número 23 en la que vamos a continuar con lo que empezamos la clase pasada que es a trabajar con materiales y shaders. Para continuar con eso, como les había anticipado la clase pasada, vamos a empezar a ver cómo combinar varios shaders dentro de un mismo material. Lo primero que vamos a hacer para eso, vamos a seleccionar uno de los objetos de nuestra escena y vamos a ver que en la lista de superficies, en la lista de tipos de shaders que podemos colocar en este sector, tenemos uno que se llama Mix Shader y lo que nos va a ofrecer este shader de mezcla es dos posiciones, dos slots para colocar dos shaders dentro de este material en lugar de uno. Ahora mismo el objeto pasó a ser negro porque no tenemos ningún shader colocado en este shader de mezcla, pero podemos seleccionar por ejemplo mezclar un shader de tipo glossy y lo vamos a llevar a cero de rugosidad para que refleje perfectamente como si fuera un espejo perfecto todo su alrededor y vamos a seleccionar para el otro shader un shader de tipo diffuse, que es el común, el que viene por defecto y que nos da superficies rugosas como en el cubo. Y a partir de que hacemos eso ahora tenemos este slider, que en este momento está en punto 5, es decir en la mitad, para controlar qué tanto vemos de un shader y qué tanto del otro, es decir, en qué proporción mezclamos estos dos shaders que acabamos de asignar. Si lo llevo a uno, voy a tener un 100% del segundo shader y si lo llevo a cero, voy a tener un 100% del primer shader. En punto 5, como estaba por defecto, voy a tener un 50% de cada uno mezclado dentro de un mismo material. Ahora bien, este método de colocar shaders en forma de lista sobre este sector de la interfaz a la hora de asignarlos a un material, parece práctico en tanto y en cuanto tengamos uno, dos o una cantidad reducida de elementos dentro de nuestro material. Pero a partir de que empezamos a generar materiales más y más complejos, tenerlo organizado visualmente en forma de lista, como está acá, se puede volver muy confuso y muy difícil de navegar y de interpretar. Es por eso que Blender tiene un sistema distinto para manejar esto mismo que estamos viendo acá. a través de una estructura nodal, una estructura de nodos. Para visualizar eso, vamos a convertir este sector superior de la interfaz, dirigiéndonos a la esquina inferior izquierda, a donde tenemos el selector de que sector de la interfaz aparece, y vamos a seleccionar el Node Editor, el editor de nodos. Y una vez que seleccionemos el editor de nodos, en tanto y en cuanto estemos posados, en el sector de materiales, que es el que tiene este iconito, y en el sector de objetos, que es el que tiene el iconito del cubo, vamos a ver en esta pantalla que podemos navegar del mismo modo que podemos navegar la interfaz, manteniendo apretado el botón central, hacemos un paneo, y con la ruedita del mouse nos acercamos y nos alejamos. Vamos a ver una representación en forma de nodos de lo mismo que acabamos de setear en este sector de la interfaz. Es decir, tenemos un shader de tipo glossy, un shader de tipo diffuse, mezclados con un mix shader, en un 50% de cada uno, y eso es lo que estamos sacando como la superficie de nuestro material. Esto puede parecer un poco redundante o confuso, tener esto repetido en ambos sectores de la interfaz, pero les aseguro que a medida que los materiales se van haciendo más y más complejos y agregando más y más elementos, una estructura nodal en la que podemos ver gráficamente cómo se conectan los elementos y cómo se mezclan, es mucho más práctica visualmente que una lista. Notemos que ahora mismo estamos viendo el material vidrio, porque es el objeto que tenemos seleccionado en la interfaz, el que tiene asignado ese material, pero si hago botón secundario sobre el cubo, automáticamente vamos a saltar al material de tipo roca, que es el que teníamos asignado para el cubo, y que tiene un material diffuse con este color conectado directamente a la salida de la superficie. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier elemento que seleccionemos en la interfaz. Así que lo que voy a hacer ahora es eliminar con la X el material que asignamos a esta esfera. Va a pasar a ser de nuevo el material por defecto. Y lo que vamos a hacer es empezar a crear los materiales como lo vamos a hacer a partir de ahora, que es utilizando la estructura nodal de este visor de nodos de Blender. Y a través de ese método nos vamos a manejar primero creando el material desde la solapa de materiales como veníamos haciendo. Lo podemos nombrar desde acá. De nuevo, vidrio. Vamos a hacer guión bajo nodos para diferenciarlo. Y una vez que ya lo tenemos creado, nos vamos a ir directamente a este sector de la interfaz y no nos vamos a preocupar más por esta barra lateral. Simplemente vamos a continuar trabajando la edición de nuestro material directamente desde la estructura de nodos. Y en este sector de la interfaz podemos agregar shaders del mismo modo que agregábamos objetos en la interfaz. Vamos a hacer Shift A y se nos va a desplegar esta lista de todos los tipos de elementos que podemos agregar para trabajar en la estructura de materiales. Vamos a ver que en esta lista tenemos un sector de shaders y en el sector de shaders tenemos los mismos shaders que teníamos en este sector. Así que vamos a hacer Shift A, Shader y agregar un Mix Shader porque es lo que necesitamos para combinar un Diffuse y un Glossy para obtener el mismo resultado que teníamos hace un momento pero ahora generado desde la estructura nodal. Que como resultado es exactamente lo mismo pero para mostrarles cómo hacemos para trabajar desde los nodos. Podemos arrastrarlos simplemente cliqueando sobre ellos con el clic izquierdo es decir con normalidad no al revés como funciona en el Viewport 3D. Podemos utilizar los mismos métodos de selección que usábamos en el Viewport como por ejemplo la B para un selector rectangular y seleccionar varios a la vez. Podemos en este sector apretar la G y entrar en opciones de movimiento con cualquier objeto seleccionado. Si tenemos dos seleccionados podemos apretar la S para separarlos o acercarlos o la R para rotarlos y para controlar de qué modo se conectan entre sí vamos a hacer clic con el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo apretado vamos a arrastrar desde un punto del nodo hacia otro punto de tal modo que esos dos puntos queden conectados. Y lo que queremos hacer para llegar al mismo resultado que teníamos antes es conectar el nodo con el Shader Diffuse al segundo elemento de nuestro Mix Shader y agregar un nodo de tipo Shader Glossy y conectarlo al primer Shader de nuestro Mix Shader. Y luego queremos conectar la salida del resultado de ese Mix hacia la superficie del material. Vamos a llevar la rugosidad de Glossy a cero como teníamos antes y vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado que habíamos generado en esta porción de la interfaz. Si cliqueo acá para cambiar el material de vidrio nodos a vidrio vamos a ver que el resultado visual es exactamente el mismo quizás tengamos posicionados los nodos en distinto lugar pero son exactamente los mismos tipos de nodos conectados de exactamente la misma manera. Vamos a volver a vidrio nodos y si queremos desconectar una conexión ya hecha podemos seleccionar el final de la conexión y arrastrarla hacia afuera o podemos apretar Control y arrastrar con el mouse una línea de corte que va a cortar cualquier línea que atraviese en su trayectoria. Como pueden ver los puntos de conexión tienen colores específicos los puntos de tipo Shader tienen el color verde de tal modo que acá sabemos que tenemos como salida de este nodo un Shader como salida de este nodo un Shader este nodo nos pide de entrada es decir como elementos In dos Shaders y nos va a sacar un Shader y luego ese Shader va a ir conectado a la superficie del material pero tenemos también puntos de color que nos piden información de carácter RGB tenemos nodos de valor que nos piden un valor determinado como puede ser 0 0.1 1 10 100 es decir cualquier número un valor puntos de tipo normal que no los vamos a ver por ahora pero nos piden información de posición en X, Y y Z es decir tenemos ciertos nodos ciertas conexiones que nos piden ciertos valores específicos y nos ayuda a identificar el tipo de valor que tenemos que ingresar a esas conexiones a través de un sistema de colores por el que están identificados y para empezar a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta el momento voy a empezar a seguir agregando elementos a esta cadena nodal de conexiones y generar un Shader un poco más complejo para empezar con el botón central del mouse voy a panear la escena un poco más hacia el centro simplemente cliqueando con el botón izquierdo voy a empezar a separar los elementos para hacer espacio en el esquema para agregar más nodos voy a seleccionar el nodo Mid Shader y voy a hacer Shift D para duplicarlo del mismo modo que duplicamos elementos en la interfaz y lo voy a arrastrar cerca de la línea entre este punto y este punto y vamos a ver que en cierto momento la línea se vuelve de color naranja indicando que si posicionamos es decir si colocamos el nodo en esa posición automáticamente se va a conectar entre medio de esos dos puntos para eliminar un nodo del mismo modo que en la interfaz podemos hacer X y se elimina o si hago Control Z eso si queremos eliminar el nodo pero que no nos corte la cadena que venía siguiendo la conexión nodal podemos hacer Control X y ahora se va a eliminar el nodo del medio pero la cadena va a seguir la trayectoria que venía teniendo vamos a volver a hacer eso esta vez lo voy a duplicar y lo voy a dejar apoyado acá y desde acá lo puedo arrastrar con el botón normal del mouse y también va a ocurrir que se va a volver de color naranja la línea para dejarnos conectar entre esos dos puntos y voy a agregar un nuevo shader de tipo Glass y voy a colocar este Glass arrastrando desde el punto del nodo hacia el otro al segundo valor de este Mix Shader y ahora tenemos un 50% de Glossy mezclado con un 50% de Diffuse y el resultado de eso mezclado en un 50-50 con un Glass y del mismo modo que hicimos eso podemos duplicar este Mix Shader traerlo aquí debajo crear ahora un nuevo Glossy y un transparente arrastrarlos hacia los puntos de conexión del Mix para visualizar lo que estamos generando voy a temporalmente conectar directamente esta salida a la salida de superficie y podemos visualizarlo en el Viewport voy a llevar la rugosidad de este Glossy a cero para que sea totalmente reflectante y al estar mezclado en un 50% con un color transparente tenemos una superficie reflectante de tipo Glossy pero que además es semi-transparente es decir deja pasar a través un poco de luz y voy a conectar con un nuevo Mix Shader el resultado de esta mezcla entre Glossy y Diffuse mezclado con un Glass con el resultado de esta mezcla de Glossy y transparente y el resultado de toda esa operación a la salida de la superficie del material y quizás con esto puedan empezar a hacerse una idea de cómo es que este sistema nodal nos simplifica muchísimo la construcción de los materiales porque si quisiéramos imitar toda esta estructura a través de la lista de Shaders se nos haría tremendamente laborioso fíjense que en cada caso la descripción del material en esta lista está imitando lo que sea que pongamos en nuestro editor nodal del mismo modo que nuestro editor nodal imita lo que sea que hagamos en nuestro editor de lista de tal modo que ahora que construimos todo esto desde los nodos tenemos ya la lista armada si empezamos a desplegar con los símbolos más todas las conexiones tenemos nuestro mix shader nuestro glossy mezclado con el transparente y eso está mezclado por otro mix más superior con la mezcla del glass y el otro mix y así sucesivamente no se dejen intimidar por la apariencia de complejidad que esto puede que esto puede dar visualmente realmente a medida que empecemos a trabajar los materiales de nuestra escena vamos a ver que en general podemos mantenerlo simple y obtener los resultados que busquemos sin demasiadas complicaciones en la clase que viene vamos a empezar a hablar de texturas y de mapeos y vamos a observar cómo podemos utilizar los valores de una imagen para reemplazar por ejemplo los valores de un color de un objeto de tal modo que si tenemos que hacer que este cubo sea de madera podemos simplemente incorporar a esta estructura nodal una textura de madera indicarle a Blender cómo debe proyectar esa textura sobre la geometría y sacar estirar desde el resultado de esa imagen una línea hacia el color de nuestro objeto y nuestro objeto va a tener el color de una imagen con una textura de madera así que los espero la clase que viene en la que vamos a empezar a trabajar con lo que son las texturas y los mapeos ¡Gracias! ¡Gracias!